Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mina, sancalegua, porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua, Anahuacata Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancalegua, porque esto es África Amiga, la machoni, biggie, biggie, mamá, what, eh, too, z Así se usa la machoni, biggie, biggie, mamá, from...